Amigos, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier, no lo olvides. El canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Estamos en la segunda semana de la Navidad, de este tiempo litúrgico de la Navidad. Y nos unimos ahora virtual y espiritualmente para que recemos juntos esta oración de las laudes, la oración de la mañana. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Himno Entonad los aires con voz celestial. Dios niño ha nacido, pobre en un portal. Anúnciale el ángel la nueva al pastor. Que niño ha nacido nuestro Salvador. Adoran pastores en sombras al sol. Que niño ha nacido de una virgen Dios. Haciéndose hombre, al hombre salvó. Un niño ha nacido, ha nacido Dios. Amén. Salmo 50 Misericordia, Dios mío Antífona Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira, que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán ovillos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aceptarás los sacrificios Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Señor Isaías 45 15 al 26 Que los pueblos todos Se conviertan al Señor Antífona Con el Señor triunfará Y se gloriará la estirpe de Israel Es verdad Tú eres un Dios escondido El Dios de Israel El Salvador Se avergüenzan Y se sonrojan todos por igual Se van avergonzados Los fabricantes de ídolos Mientras el Señor Salva a Israel Con una salvación perpetua Para que no se avergüencen Ni se sonrojen nunca jamás Así dice el Señor Creador del cielo Él es Dios Él modeló la tierra Y la fabricó Y la afianzó No la creó vacía Sino que la formó habitable Yo soy el Señor Y no hay otro No te hablé a escondidas En un país tenebroso No dije a la estirpe de Jacob Buscadme en el vacío Yo soy el Señor Que pronuncia sentencia Y declara lo que es justo Reuníos Venid Acercaos juntos Supervivientes de las naciones No discurren Los que llevan Su ídolo de madera Y rezan A un Dios Que no puede salvar Declarad Aducid pruebas Que deliberen juntos ¿Quién anunció esto Desde antiguo? ¿Quién lo predijo Desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios Fuera de mí Yo soy un Dios justo Y salvador Y no hay ninguno más Volveos hacia mí Para salvaros Con fines de la tierra Pues yo soy Dios Y no hay otro Yo juro por mi nombre De mi boca sale una sentencia Una palabra irrevocable Ante mí Se doblará toda rodilla Por mí Jurará toda lengua Dirán Solo el Señor Tiene la justicia Y el poder A él vendrán avergonzados Los que se enardencían Contra él Con el Señor Triunfará Y se gloriará La estirpe de Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Con el Señor Triunfará Y se gloriará La estirpe de Israel Salmo 99 Alegría De los que entran En el Templo Antífona Entrad con vítores En la presencia Del Señor Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Entrad en su presencia Con vítores Sabed que el Señor Es Dios Que él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y ovejas De su rebaño Entrad vos Sus puertas Con acción De gracias Por sus atrios Con himnos Dándole gracias Y bendiciendo Su nombre El Señor Es bueno Su misericordia Es eterna Su fidelidad Por todas Las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Entrad con vítores En la presencia Del Señor Lectura breve Del libro De la sabiduría La sabiduría Es reflejo De la luz eterna Espejo nítido De la actividad De Dios E imagen De su bondad Siendo una sola Todo lo puede Sin cambiar Sin cambiar en nada Renueva el universo Y entrando en las almas buenas De cada generación Va haciendo amigos Y profetas El Señor Ha revelado Aleluya 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 El Señor Ha revelado Aleluya Aleluya Su salvación Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha revelado Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona El Señor Ha visitado Y redimido A su pueblo Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según Lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Ha visitado Y redimido A su pueblo Preces Alabemos a Cristo Que se ha hecho Para nosotros Sabiduría Justicia Santificación Y redención Y supliquemosle Confiados Diciendo Que tu nacimiento Señor Nos salve Rey del universo A quien los pastores Se encontraron Envuelto En pañales Ayúdanos A imitar Siempre Tu pobreza Y tu sencillez Señor del cielo Que desde Tu solio real Bajaste A lo más humilde De la tierra Enséñanos A honrar Siempre A nuestros hermanos De condición Más humilde Oh Cristo Luz eterna Que al asumir Nuestra carne No fuiste Contaminado Con nuestro pecado Haz que tus fieles Al usar De los bienes De este mundo No se vean Embrutecidos Por ellos Esposo divino De la iglesia Que eres para ella Torre de fortaleza Haz que todos Tus fieles Perseveren Unidos A ella Y en ella Encuentren La salvación Te pedimos Señor Por todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Como hijos Que somos De Dios Dirijámonos A nuestro Padre Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oremos Señor Que has comenzado De un modo Admirable La obra De la redención De los hombres Con el nacimiento De tu Hijo Concede Nos te rogamos Una fe tan sólida Que guiados Por el mismo Jesucristo Podamos alcanzar Los premios Eternos Que nos has prometido Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor